Cuando estás allí en una situación difícil y que no tienes a nadie de cercano, de conocido, familiar, creo que tú empiezas a reflexionar, ¿no? La única persona que te puede sacar de lo que estás viviendo eres tú misma. A veces, pues sí, nos hemos encontrado en esa situación. Yo me he encontrado en situaciones similares y luego, pues, venimos con una edad relativamente jóvenes. O sea, cuando yo vine, yo vine con 25 años y, claro, traemos una identidad, tenemos cosas, ¿no? Tenemos sueños que realizar porque al final uno sueña con venir y si uno tiene, pues, estudios hacia allí, primero que se piensa, bueno, voy a estudiar, voy a un programa o voy a entrar a la universidad directamente y luego encuentras barreras. Aquí o en cualquier otro país, si vienes en una situación distinta a lo que hoy gente plantea, pues, es difícil. Es difícil y... Sí, y yo lo he intentado. De hecho, yo en allá he estudiado o quería ingresar a una carrera cuando ya tenía mi primer niño. Y me preparé y todo. Tenía que dar un examen y para ese examen, pues, me preparé dos meses o algo así. Y reprobé. Reprobé y dije, yo ahora, o sea, te ilusionas. Cuando vas a hacer algo nuevo, te ilusionas. Tú dices, igual entro a la universidad, estás con eso. Aunque tengas un niño, vale. Y luego, no apruebas. Y para todo el mundo, esto, qué sé yo, unas semanitas después, me enteré que estaba embarazada otra vez de la niña. Y era como, joder, ¿ahora qué hago? O sea, esto es peor todavía. Es como, uff. Dejaste de estudiar. Y dejé de estudiar. Y bueno, allá te sientes ya tan abajo que dices, ¿cómo voy a salir yo de aquí? Y cuando, yo por lo menos, cuando llegué aquí ya dije, o sea, es que ya estoy, sí, mis barreras, en ese sentido, ¿no? Pero luego aquí hay otras, de no encajar también, de sentirte un poco, pues, diferentes. ¿No eres? La mirada o esas miradas a veces que nos encontramos en las calles, que te quedan viendo y eso ya te bloquea. O sea, ya con una mirada. O un gesto. O un gesto, lo que quieras. Un gesto también. O una palabra. Ahora, hay muchas personas que a veces la discriminación es muy sutil. Y la gente hace, como que, no te estoy diciendo nada, no sé si la gente se da cuenta, pero uno cuando está así vulnerable, se siente, uno se siente solo. Con cualquier cosa. Y con cualquier cosa. Con cualquier cosa. Más que todo al principio. Los primeros tres meses yo diría que, o sea, a mí me ha afectado hasta que, no sé, cosas muy pequeñas, muy pequeñas. Entonces yo decía, es que, ¿cómo te puedes poner así por esto? Pero, pero te da, yo creo que esas sensaciones, es feo, pero bueno. Yo en el primer mes, por ejemplo, yo dije, yo me voy. Yo me voy. Sí. Yo me voy, yo digo, yo no voy a estar aquí. Luego, bueno, me llamó un día de tantos a hablar a mi casa y, claro, en ese tiempo, nadie en teléfonos móviles. No, la, para Cahuina y mi pueblo era ir a subirse a un árbol para tener la señal y buscar dónde estaba la señal con el móvil, para los que tenían móviles. Entonces, claro, era muy difícil la comunicación. Ahora, pues, se puede sobrellevar un poco mejor porque tienes todas las redes, el WhatsApp o el Messenger o el Facebook o el que siempre estás viendo y todo. Pero, pero en ese tiempo, no. Entonces, bueno, hablo a casa y me dice, y hablo con mi hermano y me dice, ¿cómo te vas a venir? ¿Y qué? ¿No aguantaste nada? Entonces, digo, pues, me están entiendo, cobarde, pues, ¿me quedo? Y, bueno, he terminado, pero sí que me entró eso, ese, ese, ese periodo, ¿no? De dudas, esas dudas, sí. De decir, ¿qué hago? O sea, yo me voy, yo, yo dejo aquí, yo me voy, yo no aguanto más. Yo creo que eso pasa ahí. En todas, que llega un momento donde te entra la duda y cuando ves, o sea, que estás en un punto de estrés y dices, no, es que me voy a ir, y me voy a ir, y me voy a ir, y me voy a ir. Y me voy a ir, pero luego, tú dices, sacas esas fuerzas que no sabías que tenía dentro, que sí las tienes, pero que no las habías, no habías desrevierto esa parte tuya todavía, entonces sacas esa fuerza y dices, no, yo, ¿cómo me voy a ir? Yo no me voy a ver derrotada o que vayan a reírse de mí, ¿no? Sí, sí. Entonces sacas esa fuerza para seguir luchando y te quedas. Terminas quedándote y terminas luchando. Y yo creo que nos pasa un poco lo de la metamorfosis y de la mariposa. Que venimos así, en una oruga, en el capullo, en el capullo, en el capullo, entonces vamos ahí y ya luego es un proceso. Y al final termina saliendo una hermosa mariposa, cumplimos objetivos, sueños, metas, y nos sentimos realizadas. Pero también hay un punto dentro nuestro que se forja y es nuestro carácter.